Con mucha expectativa, bueno, un poco tratando de ver la funcionalidad y, lógicamente, cómo vamos a arrancar en los primeros días de gestión después del 10 de diciembre, teniendo no únicamente lo que es el aniversario de la ciudad, sino también cómo poner en funcionamiento todo lo que es lo vial, lo edilicio de cada uno de los sectores. Así que con mucha expectativa y, bueno, tratando de atender también la gestión dentro de lo que es el Instituto de Desarrollo Urbano en un corto plazo para que la gente también pueda entender de que nosotros continuamos como provincia y, bueno, y ahora poder articular y trabajar en conjunto con el municipio y la provincia de Santa Cruz. Respecto al gabinete, todavía no está definido totalmente, ¿no? No, no estamos esperando ahora, bueno, las confirmaciones. Yo les decía un poco por ahí lo que nosotros planteamos y transmitimos lo que queremos en cada una de las funciones y la verdad que el funcionamiento diario en lo que nosotros, la impronta que le queremos dar al Ejecutivo, algunos quisieron, otros dijeron prefieren estar en otro momento o en otros lugares porque en realidad lo que necesitamos es acción directa, necesitamos todo terreno, necesitamos gente que, y compañeros y compañeras, y no compañeros y compañeras que tengan que estar al frente de una gestión que va a ser complicada pero que tiene que resolver los problemas diarios que tiene la gente. Nosotros sabemos lo que la gente está sufriendo en este tiempo y hay que tratar de revertir rápidamente esta situación. Entonces no necesitamos un Secretario de Obras Públicas solamente, necesitamos un Secretario de Obras Públicas que ayude a Hacienda, un Secretario de Obras Públicas que ayude a Legales, que ayude a Desarrollo Social, necesitamos un gabinete activo para que rápidamente el equipo de gobierno que nosotros llevemos sea funcional a la demanda que está pidiendo la gente hace mucho tiempo. Más allá de todo lo conocido, en esta transición hubo algún contacto con la Administración saliente en estos días? Sí, está ahora el equipo nuestro trabajando con el municipio, lógico que lo que nosotros pedíamos en su momento no nos dieron, pero bueno, en realidad vamos a seguir trabajando en este tipo de situaciones, nosotros planteamos y decimos que no se apuren con el tema de la segunda, de la primera, porque la primera no anda, la dieron de baja, se dieron cuenta, son cosas que creo que tenemos que ir articulando, tenemos que ir viendo, porque nosotros no vamos a hacer que armar una gestión, nosotros vamos a solucionar el problema de acá en adelante que tiene la gente, y lo anterior nosotros haremos todo lo que tenga que hacerse con respecto a las presentaciones y a los llamados de atención para que resuelvan a otra gente, no nosotros, nosotros los eligieron para gobernar y no para perseguir ni apuntar con el dedo a nadie. Sin estar todavía en la gestión, debe ser bastante también, con mucho trabajo, estar pensando por un lado el aniversario de la ciudad de Río Gallegos, que lógicamente ya estás trabajando en eso también, y después lógicamente te va a tocar cuando ya estés en gestión, pero se está trabajando en eso. Sí, yo quiero agradecer y explicar a la ciudadanía, agradecer a Castro de Ahoma que nos facilitó y nos colaboró con el caché pagó el artista Capanga para que venga a nuestra ciudad, a los diferentes comerciantes y empresas que nos ayudaron a reservar a Carina para que venga el día 21, al representante que nos facilitó poder pasar para más adelante 60, 90 días, el pago de las charros y de Virucumbieron para la ciudad, al CFI que nos habilita el tema del sonido, a la provincia del Fondo Unirse que nos hacen el aporte para pagar los pasajes, sabiendo de que nosotros no estamos en el municipio, que no podemos comprometer dinero para pagar en adelante porque no sabemos lo que hay, no nos pasan las cuentas, mandamos una nota al municipio para que nos diga cuántas cuentas hay, no nos facilitaron las cuentas, así que la verdad que en este panorama igual con gestión agradecer a todos los que se involucraron para tener una fiesta como realmente tener esta ciudad de Río Gallegos, volver al centro, volver a la playa de Cipén, en los espectáculos mayores, ojalá sea un punto de inicio de la participación de la gente y lógicamente después del 10, cuando nos sentemos en el municipio, empezar ya con lo que está pidiendo la gente, tapar los pozos, arreglar la vereda, en fin, todo lo que hace al quehacer cotidiano en una ciudad que tiene que ir creciendo de a poco. Gracias.